Muy buenas chicos, quería mostrarles este deck que es una amalgama Blackrock que pues acabo de hacer Pues meto en este caso 40 cartas, porque meto demasiadas cartas útiles De momento todavía no está optimizado 100% el deck, pero me gusta bastante usarlo, aparte que es muy divertido Lleva lo básico del deck pasado que les había enseñado de la amalgama, pero mete cosas de Blackrock y mete cosas de Rift Meto los dos errores, meto el Rift de la estofada, que aparte acuérdense que si lo usas como gran final Activa el último Rift que tiraste, entonces este Rift te puede activar por ejemplo el Rift del Coro Que te permite robar minions y como lo vas a tratar de bustear con Roca Negra o con Teron Pues vas a obtener un robo masivo de minions fuertes, metes así la letardo para buscar combo, para buscar combinaciones Para hacer un siguiente mulligan, última carga para robar una provocación, vas a duplicar sus estadísticas Amalgama a lo profundo que también cuenta como todos los tipos, te permite desvelar algo interesante muchas veces Aplauso Bromador que por cada tipo que controlas robas una carta, es un control para robar cartas Bestia de Fiesta que permite bustear los esbirros de la mano Boca Dragón, bustear los del deck Maestro del Rock que te permite copiar los tipos que tienes en tu mano Esto es muy buena porque puedes tener, cuando busteas a tus esbirros puedes tener copias de esos esbirros busteados Puedes tener mas amalgamas, mas la legendaria de la amalgama que es como la estrella del deck que es esta Entre otras cosillas Metemos al principio para tener 40 cartas como ya había mencionado La roquera que ha sido buffeada junto con el maestro Que ahora pues tiene 2-3 en vez de 2-2 creo, o 1-2 creo que tenía Si, 1-2 tenía estadísticas Vizir que me ayuda a desvelar una magia, puede ser roca negra incluso en algunas ocasiones O algún riff para combiar Gorgona que es muy buena, puedo reciclar la amalgama, puedo reciclar incluso el maestro del rock Imagínense que tiras esta carta Vas a copiar otra sola y aparte vas a utilizar una sola para volver a copiar al maestro Y ya tienes mas recursos en mano, buscas mucho reciclar cartas Me ha pasado varias veces que pasa esa jugada y se me hace muy interesante Maestro de escuela, puedo buscar algún hechizo, algún riff Tirarlo Aparte que cuenta como naga Este que es provocación, es pirata y invoca una arma 3-2 Tenemos otra provocación interesante que nos ayuda a dragar una carta Y obtener armadura equivalente a su costo Aparte de que es elemental y bestia Solista que es un dragón y cuando cae y no hay otro esbirro en nuestro campo Gana 2-2 y acometida Muy buena carta para traer, aparte de que es provocación Lo podemos robar y duplicar sus estadísticas con la carta de costo 1 Tenemos al riff del puente que invoca un 3-4 con provocación y un 4-3 con acometida Aparte como ya mencioné que si lo utilizas como gran final activa el último riff activado Roca Negra que buffea todos los esbirros del deck Depende de su costo Saqueador Gorlock Que nos ayuda a robar las amalgamas Incluso a cirraletado en el caso de que queramos hacer un mulligan Puede darnos esta carta, esas cartitas es muy bueno Ciliac que ya saben Tiene acometida, escudo divino Provocación Es muy muy buena carta Este me la pienso un poquito sin meterlo A lo mejor vamos a hacer un cambio por esta carta Todavía no estoy seguro El problema es que no es provocación No sé, esta carta sí me la pienso un poquito Buffea las cartas de provocación de la mano Pero no me ha servido tanto Yo pienso que esta la cambiaría Todavía no sé por qué Pero esta sí es una carta que cambiaría el deck La verdad La banda, una amalgamada Muy buena carta Ahorita van a verla en acción Y Terum Que ayuda a buffear a los esbirros Duplica su salud Y su ataque de todos los esbirros del deck Vamos a ir por unos pequeños combates Para que vean el deck en acción No había tenido prendido el deck tracker O abierto más bien Así que no El porcentaje que se muestra en la pantalla No es el real que ha tenido el deck Si ha tenido buen desempeño No el mejor El mejor que digamos Porque ocupa ciertas ecuaciones Lo he estado moviendo Pero sí le ha ido bien Y mi rango está bien bajo Porque he estado Experimentando mucho con Con diferentes decks He estado tratando de sacar El mago con las nagas Que próximamente lo voy a subir O probablemente lo suba antes que este No estoy seguro Y he estado experimentando con muchos decks Muy interesantes Con esto del cambio de De las cartas Las modificaciones que se hicieron Yo pienso que el El guerrero es una carta Que va a tener muy muy buen impacto En el meta O eso me gustaría Son decks que me gustan A mí mucho Los de control Y el de Mago De las Nagas Se me hace que va a tener también Muy muy buen impacto En un futuro Vamos a meter este Este no ¿Sabes qué? No lo voy a meter ¿Por qué no lo meto? No va a representar Ahorita Nada en campo Esta carta Perdón El error Ese es uno Dos Me sirve Para de control de mano Para poder hacer un mulligan En caso de necesitar Con Si era letardo Entonces No tiene sentido meterlo Este si lo voy a meter Con moneda Porque quiero que Buffen Las cartas Del deck Lo antes posible Aparte Que entre en curva Turno 3 Junto con Después la visir Otra vez Turno 3 Incluso en el siguiente turno Podría tirar el error Y robar cartas Si es que no me mata Los creeps Obviamente Tiene 6 cartas En mano 24 en deck Realmente De demon hunter Y de De cazador Son decks Que no No domino No entiendo mucho Son decks Que yo no juego La verdad Así que no No me tengan Muchas esperanzas Cuando juego Contra ellos De que sepan Que van a hacer Invoca 3 Ok Obtiene 3 de armador Me gusta esta Por el caso De que quiera ir Muy face Que de hecho Está yendo face Probablemente Quiera hacerme El combo A la legendaria Estar tirando magias Y que vaya Totalmente cara Todo el Todo el rato Y hacerme Pues un First Un OTK Ok Tiene acometida Y la próxima Carta de marginal Cuesta uno menos Va a invocar 4 Oh Ah no son 3 Iba a tradear Ok 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 Ocupo de hacerme Esta cosa Pero no tengo Ahorita herramientas Para Hacerlo Ok Está yendo face Por qué fue face No lo entiendo Se me antoja Tirar esto Junto con esto Y robar Me gusta El motor De robo Yo creo Que si Voy a ir Ahí tenemos Esta con acometida Muy fuerte Probablemente Lo usamos En el 100 de turno En caso de que De que la necesitamos Junto con esta Para tener provocaciones Me hubiera gustado Traer al 2 3 Pero pues no tenía No tenía nada Con acometida Algún arma Ni nada de eso Reduce el costo En uno Descarta el extremo Ok Figue 3 daño Ok Va a robar No creo que Traer Supongo que Ver face Se especializa Por el face Ok Está Teniendo Mucho campo Con eso Me está dando Un poco de miedo Ok Lo mató Tengo que Traer aquí Si o si Voy a tirar Esta magia Voy a traer Ahora el show Cuenta como Nada interesante Ok Tradea Era tradear Ah lo voy a matar Con la magia Y con Un creep Se me antoja Meter este Este junto Con este O depende Si me sale El riff De costo 1 Tiro esto Y tiro el otro Riff Ja ja Miren Por esto Me gustan los Riffs Chon Ven que si son buenos No son tan malos Como se les redujo El costo Ya no son tan Pesados en el deck Ahora si se pueden Utilizar de De mejor manera Acometida Ok El arma Como ha usado Hechizos Viles No me jodas Ok Ha traído Todo Eh Voy a tirar Provocación Supongo Uy Buenísima Carta Para combiar Más adelante Quiero roca negra Tiro esto Quiero esto Es que ya no tiene Control de De robo Bueno Esta carta Le da control De robo No Puede traer Aquí Pau Y tiene Dos Todavía Uff Que buen Daño Cuántas Roba Otra arma Y esa Cosa Tengo que Traer Aquí Oh Shit Se me va a Traer Aquí Verdad Me está Obligando A meter Esta Cosa Si Yo creo Que la voy a Tener Que meter Puedo Meter Provocación Y ya Yo creo Que si El problema Es que no tiene Suficientes Buffo No sé Si le va a Salir Viento Furioso Y el Acometida Pero yo creo Que si Es necesario Tirarlo Me gustaría Hacer roca Negra Pero Me arriesgo Que me gane El siguiente turno Son 4 9 10 11 12 13 Con poder de héroe Más la magia Que tire Yo creo Yo creo Que si Vamos 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 Yo creo Que en el siguiente Turno Lo voy A copiar Con Sola Ok Enfrige 3 Lo voy a traer Con este Y con este Ni modo Me lo trae El problema Es que está Buffeando Mucho Va a robar Muchas cartas Con eso Ok ¿Cuánto va a robar? 6 Lo malo Es que No Si Es que En el siguiente Tú no puedo Atacar Dos veces Y Seguir robando Le quedan 9 cartas En deck Puedo hacerlo Como gran final Lo me da El mana Puedo hacerlo Ahorita Pero no Va a activar Lo otro Si lo tiro Es que Me gustaría Hacer esto Y mulligan Probablemente Y buscar Un provocación Y buscar Un provocación Está robando Demasiado Y me preocupa Que tenga El combo En la mano Ok Ok Oh Yo creo que Va a ser GG Aunque se le van A gastar Se le va a acabar El deck Ya no le queda Deck Ok Ok Oh Holy moly Esa carta Es buenísima Tiene que Tiene que Tiene que Traer con otro Con el 6-5 Lo más probable Porque con ese No tiene sentido Haber traído con ese Ok Ok No entendí bien 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 Que hizo 6-6 de año 6 de año El siguiente turno Voy a recibir Yo puedo Meter otro De estos Tengo que Tengo que Tradiar Es el problema Y si pego A uno Los Esbirros Me voy a morir Entonces tengo que Meter este El provocar Son 6 Y esto Y me muero Si pego A la cara Con los Dos Son 4 Y se va a hacer 6 de año No le alcanzo A ganar Yo creo que Si va a ser Así Ni modo Supongo que Tiene el Italy En este turno Si no Haya Perdió Pero yo Pienso que Debe tener Algo Para ganarme Recipro Muchísimas Cartas Ese deck De Demo Hunter Ah pues Es que Ahí está Cualquier magia Que tire Para la cara Muy mal Jalo Muchísimas Cartas Muchísimas Muchísimas No se pudo Explotar bien El deck En esta partida Pero Ya saben Que a mi no me gusta Cortar Que vean La cruelidad Del deck Como lo estoy Mostrando Así que Por otro combate Que ese fue Muy largo La verdad Robó demasiado Esas armas Super buffeadas Que robó Casi todo el deck Parece que Tenía las cartas Buenas al final Que era la legendaria Que quiere usar Las dos La La que buffa Con las acometidas Y la otra Este creo Que es un bot No me gusta Que me deje Contra bots Voy a agarrar Esta nada más Para buffear Las del deck Voy a pausar El video Porque no quiero Que vean La pelea Contra el bot Ok Ahora si Toco contra alguien Ya es Pauce No sé por qué Hay tantos bots En En hardzone Últimamente O no sé Sé que estoy Muy bajo En rango Me toca A veces Contra bots Y a veces Contra gente Mira Salió Tero De control Y De agro Puedo meterlo No me molesta Meterlo Ahorita En mesa Me gusta Esta Creo que voy a tirar La visir Porque podría ser La probabilidad De que me de ¿Cómo se llama? Blackrock Que lo dudo mucho Pero Existe la probabilidad De que la de Vamos a ir Por curva Vamos a ir Todo Todo en curva Turno 1 Turno 2 Turno 3 Turno 4 No tengo ahorita Pero probablemente Puedo tirar el riff Robo en arma Va a ser la No sé exactamente Que arma Habrá agarrado Que me gusta Las dos Pero Por cuestiones de cartas Que casi no tengo Yo creo que voy a agarrar Esta parte Que fue bufeada Y que ahora cuesta Dos en vez de tres Está muy muy buena Ahorita El Lo quiero con escudo Muy muy buena carta La verdad Ok Va a pegar aquí Supongo Ok Vamos a ir por Esto Para robar Un medium fuerte Puedo traer aquí No importa Ok Tiene tres O sea que va a ser Una Cinco Ocho Cinco Seis Esto podría Buffear al Al Silex Más adelante Fue face Oh miren Me voy a meter así Por el hecho De que Me entra en curva De mana Y no quiero gastar A silix todavía Si entre dos No puedo meter este Y luego voy a meter A A Terum Tiene que tradearlo Porque es un Esbirro pesado Ese problema Y no quiero Lider contra un Town Si hubiera tenido La oportunidad De poder matar A mi Visir Para poderlo Meter Y que se Buffeara Dos Dos Lo hubiera Hecho Pero pues No Su Esbirro Tenía más Que dos De ataque No me No me Ok Lo voy a tradear Y voy a meter Esto Supongo Algo De dos Eso como Lo obtuvo Lo meten En el deck What Es tan agresivo Que mete Eso Se buffeó Ciliax Siguiente turno Puedo meter Esto 18 cartas En deck Es un deck Frozen Así que no Tiene Removals Para estos Como que Muy eficientes Que digamos Aquí lo Voy a buscar Quiero buscar Un remover Para poder Llegar Con el 6 10 Y lo encontró O no 4 Ok A la cara Ok Muy bien Lo entiendo Lo entiendo Lo que quiere Ahorita Es hacerme Mayor daño A la cara Lo único malo Es que me voy a Poder curar Con Ciliax Después Voy a ir Full face Lo que Digo O sea Está yendo Full face Pero Pero Al final de cuentas Yo me voy a curar No tiene sentido Eso Y aparte Ya tiene 7 De ataque Mi Ciliax Más 2 Que puedo Meterlo Junto Con la Amalgama Pues ya son 9 Ya me voy a Acuerdo De salud Aparte Que tengo También esto Que hay en el Tablero Pueden salir Cosas muy Buenas De ahí Ok Me gustaría Yo creo Que si Le voy a Meter Ahorita Pero Primero Esto Y luego Esto Porque quiero Traerle La mayoría De las Cosas Y La manera Más Eficiente De Traerle Esto Sin perder Mucho De lo que Tengo Es Este No me Interesa No Este es el Que quiero Que menos Perda Salud Así que Está bien Aquí Este Tiene que Matar A uno De los Pesados O sea A este Este Aquí Y Este A Aquí Sé que No recibí Sanación Pero Siento Que fue La mejor Manera De traer Los Esbirros Igual Todavía Tengo Los dos Provocar Tiene que Lidiar Con los Dos Si Traer A pegándole Pues Me va a Curar 14 De Salud Que No Quiera Hacer Eso Si De turno Puedo Tirar El Saquedó Puedo Buscar Cartas Que Me va a Dar Igual La Otra Legendaria Ok Es que Tienes Que Tradear No Quiere Lidar Contra Xilex Pues Ok Me gustaría Buffearlos Pero Quiero Buscar Las Cartas Lo Antes Posible Aquí Está Ahorita Me voy a Curar Muchísimo Con Esto Voy a Tirar Esto Para Robar Y Voy a Obtener Un Robot Yo Creo Si Un Robot Otro Ciliacs Perfecto Ya No No Creo Que Que Vaya Tener Algo Para Poder Lidiar Contra Contra Mis Cartas Cuatro Cuatro Daño En la Cara Supongo O Va A Pegar Aquí Es Que Está Yendo Full Face Oye Amigo Entiendo Que Quieras Hacer Eso Pero Final Le Cuento Si Ibas A Tradear Que Caso Tu Voy Face Ibas A Pegar Ok Si Ya Me Curo Yo Pienso Que Inclusive Podría Ir Así Voy Fier Al Deck Y Voy A Ir Por Otro Mecha Vamos Por Este No Metí A La Un Amalgama Porque Podría Ser Que La Tire Y No Me De El Buff Que Necesito Por Ejemplo Como Atida Para Atradear Los Esbirros Y No Se No Me Quiero Arriesgar A Que Tenga Algo Que Pueda Atradear Mi Campo Y Air Face Aunque No Creo Por Eso Metí A Silex A Aquí Por Ejemplo Ahí Va A Tirar Aquí What Ok No No Tiene Hechizos Ya Ya me Curé Todo Qué triste Por él Qué triste Fue Decirnos Adiós Y Voy A Copiar Mi Mano Vamos A Ir Por Por Una De Estas Y Vamos Full Face Ya está Acabada La partida Pero Quería El confort De poder Copiar Mi Mano Que Vamos A Para Otro Combate Para Que Sigan Viendo El Deck Como Les Digo Yo Traté De Meter Cartas De Early Cartas Que De Yo Usaba En La Otra Versión De Amalgama Que Les Hab Compartido Y Lo Otro Que Me De Provocar Si Todo Eso Son Cartas Que Son Diferente Tipo Para Que Funcionen Con Amalgama Aparte Que Blackrock Y Terum Se me De Que Funciona Bastante Bien Miren Aquí Está Yo creo Que me Voy a Quedar Con Esta Mano Porque Tengo Buen Early Tengo Roca Negra Para Buffear Las Cartas Del Deck Y No Se Que Tipo Ok Es La Otra Versión Esta Buenísimo Inicio Muy Buen Inicio Con El Maestro Del Rock Maestro Del Rock Y Aparte De Roca Negra Voy a Tirar Esto Torno Dos Armadura Si Está Bien Embate Ok Uff Voy a Meter A Este Nada Es Por Meterlo Si En este Turno Puedo Tirar Moneda Y Roca Negra Que Yo Creo Que Lo Voy A Hacer Porque Está Matando Mis Esbierros Con Embate Si Son Esbierros Muy Débiles Porque No Quiere Que Le Mate Eso Igual No Tiene Sentido O sea No Sé Qué Raro La Verdad Seguir Perdón Seguir Que Quería Obtener Armadura Para Seguir Contra Mi Pero Yo Tengo Muchas Más Más Cartas En Deck Yo Ya Tire Black Rock El No Lo Ha Tirado Entonces Aunque Te Pongas Mucha Armadura Al Final De Cuenta Mis Esbierros Van Estar Más Fuertes Al Menos De Tire 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 Boca De Dragón Tiro Amalgama Tiro El Riff Se Activa Nuevo Este Riff Que Muy Buena Eh No Se Por Que No Pegó Yo Creo Que Me Voy A Guardar El Otro Riff Tengo Miedo De Que Con El Arma Vaya Agarrar Campo Vamos A Agarrar Esto Ahorita Voy a Tirar Esto No Puedo Agarrar Campo Todavía Así Que Está Bien Sigue Sin Poderme Agarrar Campo Son Cuatro Armadura Ok Va A robar Tres Cartas Embate Aquí Ok Por Que Así No Entendí A Ver Bestia Bestia No Muerto No Muerto Me gusta Más La idea El No Muerto Está Bien Esta Y Vamos Vamos a robar cartas. Tiene. Es que él tiene muchas cartas en mano. No ha tirado Blackrock. Supongo que eso le molesta. Va a meter una provocación fuerte. Pero al final de cuentas. No es tan relevante. Ok. 5. 10. Si 6. 3. Se me antoja tirar este. Pero. Siento que me lo debo guardar un poquito. Se va a activar el último riff que había tirado. Lo voy a dejar así de momento. Me gustaría mucho el riff que me permite robar los birros. Vamos. Ok. Vamos a meter más armadura. Ok. Armadura. Mucha armadura. Muchísima armadura. Pero el problema es que no bufé a sus cartas. Al final de cuentas. Si es mucha armadura. Pero. Son. Dos tipos. ¿No? Son tres. Creo que me cuentan como tres. Ok. Tiro esto yo. Vamos a. Quiero copiar. Este. Este. Por eso voy a agarrar este nada más. Solamente por eso. Y. Este me puede dar un elemental. Si me puede dar este. O este. Siento yo que este está bien. Vamos a traer aquí. Vamos a traer. A pegar aquí. 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 Tiro este riff. Se invocan de nuevo los dos. Ah no. Sé que me va con otro ataque. ¿Verdad? Voy a pegar. De todas maneras. No hay mucho daño. ¿Cómo voy a hacer? Tengo. Cuatro esbirros. Que puedo copiar. En la mano. Podría tirar estos dos. El arma. Se pone armadura. Es que no entiendo. O sea. Nada más está tratando de aguantar. Va a tirar un brawl. Supongo. ¿No? Chan. 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 Vamos a agarrar la rockerita. Y vamos a traer. Esto. Era la misma. Si iban a morir. No. De hecho. Uno quedaba vivo. Debería haber traer. Con este aquí. Y aquí viene la jugada maestra. Que les digo. Que puede tirar este. Y luego lo voy a volver a copiar. Para tener infinitos amalgamas. Y ciliacs. En la mano. Se gastó los embates. Muy rápidos en early. Contra esbirros. Que no. De mi punto de vista. No eran necesarios. Eran. Esbirros muy débiles. Y uno morirse así. Pero no quería que le traieran. Uno tres. O sea. Que sentido tiene. Tener tanta armadura. Si ya no tienes cartas. En deck. Y ya no tienes control. El MS. Y no tienes nada. No encuentro el sentido. De lo que hizo. En early game. La verdad. Supongo yo que estaba buscando. Estaba buscando. El tema del combo. Blackrock. Con. Teron. Pero pues. No me salió. Ok. Ok. Miren. Hacemos esto. Y hacemos esto Y ya tenemos la mano re hecha Para poder volver a hacer lo mismo Ok, traigo aquí Esta pues no puedo atacar la cara Así que si, esta aquí Y esta vamos a los face Y ya tengo el combo aquí de nuevo O sea que puedo bajar esto Ahora si, cómodamente Y si me lo mata igual Puedo volverlo a meter Oh, miren el que sobrevió Puedo pegar, ¿no? Para Agarrarme el campo Así lo hizo Ok, esto no lo quiero Meto esta Entonces me dejo de tener otra De hecho yo creo que así Y así No importa lo que meta Con los amalgamas Le gano Aparte que no me va a poder Hacer el suficiente daño en la cara Porque tengo mucha armadura Y mucha salud Aunque hubiera tenido el combo completo Y hubiera tenido la La bestia que ataca a todos los esbirros Lo máximo que logra con Con Blackrock y Terum Son como Treinta y Dos de año creo Algo por el estilo Entonces no tiene sentido Uy, me lo dejó Ahí está bien el trinchero Entonces GG, bro GG will play Acá puedo hacer esto Junto con esto De nuevo Para tener más 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 amalgamas Incluso puedo robar Una carta Con el riff Es que ya debería rendirse No tiene nada que hacer Tiene cinco cartas en deck Ok Au Ok Miren Hacemos esto Hacemos esto Hacemos esto Hacemos esto Este Y hacemos esto Tengo muchísimo mano ahorita Voy a tirar estos dos Supongo Al siguiente turno A eso me refería Con el combo De mano infinita Con Con las cartas Puedo seguir reciclando A mis Pequeños esbirros Ok Ok Vamos a hacer full face Es que GG No sé por qué no se rinde Ok Ok Mata el otro Hay ganas de Tradiarle eso Nada más para Jejeje Voy a hacer esto Nada más por simple Diversión Este también es otro combo Que pueden hacer Tirar doble De Teron Ok No hay muchos Esbirros que puedo Bustear la verdad Ya en deck Pero Es divertido Tirar doble Teron Y también está muy fuerte Esto está reciclando Cartas con esto Wow Wow Oh Oh my god GG 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 will play Vamos a jugar un último combate Con el deck Para que lo den en acción Y ahí aquí Quito el video Y si quieren probarlo La verdad Está muy bueno Muy interesante Y muy divertido Ya lo único Que yo les dije Que podría cambiar Es la legendaria De costo 6 De Warrior Que gustearlos Provocar de la mano Si se podría meter otra cosa Todavía no estoy seguro Que Pero esa es la única Carta que Que si me la pienso Si dejarlo o no Ok Undruida A Undruida Se le gana Con presencia de mesa Presencia de mesa Antes de que meta El socorro con carcelero Turno 1 Obviamente Iba a bufear O iba a buscar A las bestias Turno 1 Turno 2 Turno 3 Turno 4 Turno 5 No tengo buena curva Maná Turno 2 ¿Va a trabajar con los dos? ¿Va a trabajar con poder de héroe? Ok Uff Mucho mejor ¿Va a buscar las cartas del deck? Me pregunto ¿Qué está buscando? Supongo que El que Le hizo de robar Ok Inner Bait El hippie Ok Voy a meter este Voy a traer aquí Uy Voy a traer aquí Con el arma Y buro face Con esto Siguiente turno Puedo jugar estos dos Y robar con esta carta Así que yo creo Que si lo voy a hacer No estoy seguro Que pueda traerme Los dos esbirros Creo que puedo Traer uno Voy a traer Poder de héroe Y va a pegar con Con el esbirro Así que voy a robar Aquí bastantes cartas Voy a ver Si hay una bestia buena Que me pueda dar Con el Con la amalgama A ver Esta es buena Que voy a robar Muchas cartas Voy a tirar Estas dos Ahorita Ok Otra día de aquí Voy a tirar Este 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 Y voy a ir Face Supongo Ya tiro el carcelero Ok El problema Va a ser Que Me va a querer Cambiar el deck No Me va a querer Cambiar el deck Si tendrá el combo O no Parece que no lo tiene Amén Si 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 lo tiene No creo Ya poder lidiar Contra eso La verdad Creo que No hay manera No Aunque quiera Creo que Poder Face Comodamente No No tengo Control de mesa Si había podido Robar otras cosas Pero le salieron Las cartas Muy rápido GG Bueno chicos Hasta aquí voy a dejar el video Espero les haya gustado Y nos vemos La próxima chicos Espero les guste el deck Les voy a dejar el link en la descripción Por si quieren probarlo Y hasta luego